Hola Scorpio, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de noviembre, si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente entonces vamos a ver que hay aquí para ti durante este mes, tú tienes aquí debajo la luna bueno yo veo que este es un mes en el que tú vas a tener que guiarte por tu intuición porque yo veo que tú te vas a estar adentrando en un terreno desconocido donde no todo es lo que parece ser así que pueden haber ciertos peligros ocultos, pero tú eres Scorpio, tú tienes una muy buena intuición entonces vamos a ver qué más tú tienes aquí, tienes la rueda de la fortuna ok, lo que yo siento que va a suceder contigo es que tú vas a tener un golpe de suerte o sea de repente se te va a presentar una oportunidad de una manera muy sincronística por cierto o sea como de la nada, espontáneamente, esporádicamente te entra esta oportunidad y esto es algo que te está abriendo una puerta hacia un nuevo rumbo y dirección pero es un terreno no explorado y por lo tanto hay un elemento desconocido y si tú te fijas ese es el hilo rojo lo que ellas tienen en la mano y ese hilo rojo busca la leyenda del hilo rojo yo creo que es algo como de Japón pero el punto está en que para ti el tema del compromiso va a ser muy importante en este mes o sea las relaciones interpersonales van a ser muy importantes para ti yo siento que hay alguien que te está entrando porque tú estabas destinada o destinado a reunirte con esta persona a encontrarte con esta persona ya sea alguien que tú conocías porque el arroz de la fortuna puede ser un ciclo que se repite o puede ser alguien totalmente nuevo pero va a haber alguien ahí tienes aquí bloqueándote el 9 de bastos y este es tu tu obstáculo mira yo siento que tú estás cargando con un bagaje emocional significativo y que tú tienes un poco de problemas en este mes para confiar en la gente en las oportunidades y todo eso o sea yo siento que tú vas a tener una actitud bastante desconfiada escéptica, escéptico o sea hay como una sensación de que esto es demasiado bueno para ser cierto primero y segundo como te digo lo desconocido el elemento desconocido aquí tú tienes aquí el 8 de oros así que yo veo que algunos de ustedes han estado reflexionando, meditando respecto a las lecciones que han estado aprendiendo a lo largo de este año especialmente las lecciones sentimentales eso también puede ser tú enfocándote en tu día a día en tus deberes en tu responsabilidad en tu trabajo para algunos de ustedes esta oportunidad si no es romántica es a nivel profesional pero yo siento que para la mayoría es romántica fíjense aquí en el pasado el 5 de oros y lo que estoy viendo es en el pasado una de las lecciones que tú tuviste fue con una persona que estaba totalmente cerrada o sea esta persona no te estaba valorando no te estaba dando atención no te estaba dando ningún tipo de reconocimiento esto era alguien que o sea había como una sensación de abandono rechazo o simplemente que lo que tú estás haciendo no era lo suficientemente bueno para esta persona y yo siento que hay algo importante en esa mala experiencia que tú tuviste algo que tú tienes que procesar y tú tienes aquí el hasta espadas mira como te dije tú vas a estar reflexionando mucho sobre esta situación de rechazo que tuviste en el pasado yo siento que tú vas a tener un nivel de entendimiento de comprensión profundo respecto a por qué esa situación no te funcionó yo siento que tiene algo que ver con que tú no puedes forzar a que alguien que no te quiere te quiera va por ahí el asunto y yo también siento que tú en cuanto a esto nuevo que se te está presentando aquí tiene que yo siento que tú vas a estar hablando y comunicándote mucho con esta persona o sea que van a tener una comunicación bastante intensa bastante profunda y yo también te veo pensando ideando algún plan o estrategia tienes aquí un rey de espadas y este es un signo de aire acuario libra gémenis sol luna ascendente una persona muy intelectual pero algo fría desapegada bastante tajante y cortante con sus palabras yo siento que este signo de aire es alguien que está manteniendo un bajo perfil o sea yo siento algo como misterioso enigmático intrigante en esta persona para algunos de ustedes este es el individuo con el que ustedes están teniendo esta oportunidad pero como tú te puedes fijar aquí en la imagen hay algo que está como medio encubierto por eso yo siento que tú vas a estar usando la razón y la lógica además que tú de entrada ya estabas desconfiando o sea como medio escéptica de todo esto tienes aquí el haste bastos bueno más sin embargo yo te veo a ti bastante entusiasmada o entusiasmado o sea yo veo que hay cierta pasión cierta inspiración o sea quizá tú consideras que de su corazón tú tienes la llave o sea que tú tienes la llave para abrir la puerta de su corazón de este individuo y se te ve pensando y planeando tomar acción hacer algo nuevo diferente algo que tú nunca has hecho sigamos viendo él o ella tiene aquí el loco así que yo veo que esta persona es alguien que está bastante relax o sea esta persona se está tomando las cosas como vengan esto es alguien que está abierto a las posibilidades es alguien que está dispuesto a arriesgársela a jugársela o sea es alguien que tiene una actitud muy optimista entonces yo estoy viendo como una dualidad entre o sea en esta persona porque por una parte esta persona está como muy receptiva o sea se está arriesgando se la está jugando pero por otra parte yo veo que esta persona está como como medio bajo perfil o sea es como una dualidad de aquí interesante vamos a seguir viendo tu consejo es el 7 de bastos bueno mira te están diciendo que aunque a ti se te presenta esta oportunidad que te lleva por un camino a lo desconocido y lo desconocido parece ser la persona con la que tú estás lidiando o un aspecto de la vida de la persona con la que vas a estar lidiando si tú quieres concretar algo tú vas a tener aquí unas cuantas dificultades unos cuantos obstáculos o sea tú vas a tener que ser bastante perseverante o sea tú realmente vas a tener que querer estar con esta persona porque yo veo que va a ser como un poco difícil hay como un obstáculo o sea para algunos de ustedes quizás puede ser la distancia o quizás puede ser que tú y esta persona siempre han sido amigos o hay algo que tú vas a tener que sobrepasar que tú vas a tener que superar o sea tú vas a tener que tener mucha determinación y convicción en tu causa y finalmente tú tienes aquí el príncipe de copas así que algunos de ustedes pueden estar lidiando también con un signo de agua al igual que ustedes escorpio piscis cáncer sol luna ascendente mira al final de cuentas yo veo que tú te vas a dejar guiar por tu corazón por tu emoción o sea yo te veo a ti acercándote a esta persona haciendo un gesto de afecto o sea yo siento que tú a pesar de todo tú le vas a dar para adelante es lo que veo que tú haces tú únicamente tienes que tener cuidado de no estar como muy imaginativa muy fantasioso muy irrealista o sea tú tienes que tratar de ver esta situación desde una perspectiva elevada desde arriba objetivamente y ver cuáles son los es como que tienes que hacer una anticipación y una previsión o sea tú tienes que anticipar y prever cuáles son los posibles obstáculos que tú vas a tener o que ya tienes para estar con esta persona yo siento que uno de tus obstáculos es que esta persona se lo está tomando muy a la ligera o sea esta persona está como así ya veremos o sea ese es uno de los obstáculos aquí y quizás eso es lo que esta persona no te está mostrando aquí o sea de que esta persona está entrando en esto como a ver qué pasa se está probando su suerte pero no es alguien que tenga como mucha convicción o sea la convicción la vas a tener que tener tú y esto aquí de la desconfianza también puede ser que si tú no tienes problema desconfiando en otra gente puede ser que tú tienes problemas confiando en ti o sea tú no tienes confianza en ti misma o en ti mismo por eso te salió esa carta aquí de consejo de que tienes que creer en ti porque cuando tú no crees en ti los demás tampoco creen en ti o sea te hacen espejo te hacen espejo o sea ni tú crees en esta persona ni en esta ni esta persona cree en ti entonces para qué tú vas a lidiar con alguien que no cree en ti pero el punto está en que tú tienes que creer en ti primero para que otros puedan creer en ti ok entonces yo creo que eso es todo para ti Scorpio muchísimas gracias bye no 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 ni